buenas tardes a todos los amigos que se van conectando aquí a la página de canalize y aquí también con cana cancha en tiktok estamos también en tiktok en vivo para las personas que se vayan conectando les vamos a dar un ratito a todos para que se conecten vamos a ver acá estamos en live aquí en tiktok y en también en facebook en tiktok estamos como cana canche y aquí estamos y los de tiktok nos pueden buscar aquí en la página de canalize vamos a dar un ratito para que se vayan conectando esta tarde tenemos aquí a una invitada muy linda que nos está aportando este hermoso traje de estilo canalize vamos a estarles mostrando estilos únicos para que ustedes puedan hacer sus pedidos recuerden que tenemos un número atrás pero si no se los voy a estar diciendo para que siempre nos pues ahí nos estén escribiendo en el whatsapp es el 43 69 80 33 43 69 80 33 ese número se pueden ustedes abocar si desean algún pedido de algún traje que vamos a mostrar esta tarde entonces aquí les presento yo a jacqueline si quieren las palabras de bienvenida hola buenas tardes pues ahora estoy portando un hermoso traje típico y tenemos muchos más estilos espero que les guste más de algún este es un hermoso traje típico que ya está luciendo también es de mariposita igual que el que yo tengo esta tarde es muy bonito es mariposa multicolor con un tejido hecho a mano más bordado y estilo blusa muy bonito con hombro caído y el de jacqueline vamos a decir al sol lo voy a dar acá está y el de jacqueline es muy bello es un crochet pueden ver los tonos que tienen morado amarillo también tiene como un fusia y el corte que aporta esta tarde es un corte en tono rosado morado y amarillo que se combina precioso con el huipi la verdad que ustedes si les gusta pueden ahí hacer captura de pantalla ya escribimos al número de whatsapp si se lee no sé si se lee al atrás sino es el 43 69 80 33 y con mucho gusto nosotros les hacemos envío y la verdad que se le ve muy bello precioso ella es delgadita y se le ve bien o sea que si ustedes les gusta también podemos hacerle ruedo al corte si ustedes se les ofrece hacemos ruedo al corte y tenemos este traje disponible entonces ustedes pueden hacer captura vamos allá que se va a estar cambiando para estar mostrándonos más estilos vamos a pedirle que se va a mí de traje y nos traiga otro y este es un mariposa multicolor muy bonito también tiene su orientado 20 filas de mariposa 20 filas de mariposa muy bonita es multicolor con un huipil hecho a mano con bordado grande es de la línea de flor del café muy bonita aquí hay este y el que tiene jacqueline que era un tono machento muy bonito pueden hacer captura de pantalla por si quieren hacer algún pedido hay nuevos estilos en flor del café ahorita les voy a mostrar otro vamos a dar algunos saludos por acá recuerden a las personas que están en tiktok estamos también en facebook en la página de canalis y los de facebook también estamos en tiktok en la página de cana canche para los que quieren muy lindo pero en tactique igual es más precios cómodos no césar cómo vas a pensar aquí tenemos precios cómodos nos puedes escribir tenemos hermosos trajes a un precio económico saludos aquí a las personas que me están saludando en tiktok también ahorita voy a leer bien sus comentarios este es un nuevo estilo muy bonito de la línea de flor de café son los estilos de la línea de flor de café muy bonito precioso no sé si lo logran ver este color está precioso muy bonito saludos a todos dice eliacito marroquín estás hermosa gracias carlos gómez saludos para ti también a manuel calc el número de ya que link quiero yo esos datos esos datos no se dan son datos personales sólo es el número de ventas que es el 43 69 80 33 para las personas que que quieran hacer algún pedido vamos a pasarle otro color tenemos también de este mismo nuevo estilo en un tono rojo muy bonito pueden ayudarnos a compartir la transmisión para que podamos llegar a más personas y en tiktok también darnos reacción y compartir les agradezco bastante tenemos diferentes precios ustedes pueden hacer captura de pantalla y mandarme la captura y decir ese traje me gustó precio o combina me lo vas lo traje y con mucho gusto lo hacemos traje este es en tono rojo o sea fondo rojo con diferentes tonos tenemos en azul verde naranja las franjas precioso se ve muy bonito con un we peel rojo si siempre ustedes pueden hacer la captura de pantalla por si les interesa algún corte típico que estoy mostrando esta tarde igualmente el que yo tengo puesto es muy bonito es multicolor entonces pueden decirme cuál desean y con mucho gusto les hacemos el envío saludos quiero pedir la mano de Jacqueline muchas gracias a todos los que lo están dando ahí hay corazoncitos a Jacqueline otra vez el número por favor claro el número es el 43 69 80 33 trabajamos envíos a todo Guatemala también para las personas que quieran o están en algún otro departamento o municipio y se les dificulta venir pues pueden ustedes también hacernos sus pedidos al número de whatsapp quiero ver un corte en color mostaza dice un corte en color mostaza dice en tiktok muy bien ahorita vamos a buscar vamos a ir buscando poco a poco ahorita te busco el mostaza pedido con Jacqueline el número por favor dice jajaja ahí viene Jacqueline mostrándoles este hermoso traje que tiene ella ahí si miren que belleza ese es el nuevo estilo que tenemos disponibles aquí en tienda canaglades son diseños exclusivos ahí pueden ver que es estilo blusa como te sentís en ese estilo Jacqueline muy fresca verdad que sí que para Cobán yo siento que está re bien verdad para el clima y para PT en todas esas áreas me encanta y bien original bien original bien bonito tiene aquí su apertura acá y el hombro es caído muy bonito y el corte que tiene Jacqueline lo puedes tener precioso precioso ese es un color muy bonito que ustedes tienen disponible por favor denle ahí a los de tiktok reacción o compartan por favor esta transmisión ahí sí que ella nos está luciendo este hermoso traje es en tono rojo fondo negro con franjas rojas le va perfecto el huipil que es un quetzalteco hecho estilo hombro caído no sé si me puedes dar una vuelta ahí está eso muy bonito aquí atrás lo podemos ver tiene un diseño muy lindo el corte se ve precioso la apertura del huipil y se combina perfecto muy bonito para todas las personas que quieran hacer algún pedido ya saben pueden hacer captura de pantalla por favor a este traje y escribirnos al 4369 8033 por favor y ahí les vamos a estar dando precio y más información de este traje y ahorita voy a mostrar este color muy bonito ese es un tono azul fondo azul muy bonito lo voy a componer acá vamos a extender así precioso para las personas que deseen estamos mostrando un poquito de la línea de flor de café en los nuevos estilos entonces este está muy bonito tono azul disponible recuerden que tenemos venta por menor y mayor también para los mayoristas también nos pueden mandar un mensaje para que nosotros les podamos dar precio saludos desde Panajachel bellos trajes dice saludos vamos a ver Vivi Melgar claro amiga Vivi nos puedes mandar un mensaje por whatsapp ya que estamos mostrando varios estilos esta tarde y el que tiene puesto muy bien si este también por favor Lenny nos puedes escribir al 4369 8033 vamos a mostrar uno en tono mostaza con amarillo vamos a ver acá este es mostaza con amarillo la persona que nos había pedido un mostaza con amarillo ahorita les va a extender Jacqueline uno muy bonito este color es una persona no sé si nos había se nos habían pedido este está muy bonito qué color te gusta Jacqueline cuál es de tu favorito me gustan todos todos me gusta mucho el azul el azul todos son diseños exclusivos todos son diseños todos son diseños de canalis para las personas que desean estos son diseños exclusivos no nada nada más que de esta tienda entonces se pueden comunicar con el número de 4369 8033 para que nosotros podamos hacerle sus envíos o mostrarles el catálogo contamos con un catálogo de bastantes fotos incluso ahí tenemos unas fotos de de aquí de Jacqueline también cortando unos lindos trajes sí ese es un lindo traje me voy a pasar por acá y le voy a pasar otros trajes aquí está ahí está ese está precioso ¿te gusta ese Jacqueline? sí está muy bonito me gusta bastante es en tono como corinto con franja cereza ¿verdad? eso no le he encontrado el color es un cereza con franjas también cuando uno camina se le ve como unas franjitas azules está muy bonito y con franjitas verdes para las personas que lo quieran pueden hacer captura de pantalla por favor y escribirnos al 4369 8033 color morado dice no respondemos ahorita porque el whatsapp es donde estamos aquí ahorita haciendo la transmisión te mando un fuerte saludo dice gracias este es en vamos a ver si vamos a leer un poquito vamos a ver de qué lado empiezo a leer aquí está saludos a Neme Dari a Manolo Ramírez Rocío Dionisio Dionisio gracias por estar en la transmisión gracias a Araceli que estás ahí en la transmisión también ese es un color muy necesito un color café dice Fer muy bien no se ve el número dice Alma López si hombre ya lo escondimos un poco ahorita lo vamos a componer para acá ahí está saludos mándame tu número es el 4369 8033 que está atrás más de 200 colores dice entonces como sabrá uno los precios para pedir uno comunícate con nosotros al número de whatsapp para que nosotros te podamos dar el catálogo y los precios ahí nos puedes escribir esta es transmisión para mostrar un poquito de mercadería esta tarde tenemos en digamos tenemos bastante 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 producto o sea que si ustedes quieren de ese hay más entonces nos saca no tenga pena nos puede escribir por whatsapp nos dice quiero el rosado el azul el mostaza y ya nosotros te damos el precio te preguntamos si quieres que te hagamos un traje realmente estamos haciendo el envío para mostrarles un poco de qué tipo de mercadería contamos a quién tiene el canal eyes para que ustedes puedan saber ahí sí que nos puedan escribir y así nosotros podamos también hacerles sus envíos o atenderlos más rápido por whatsapp saludos a herlinda saludos gracias por compartir a valentín sánchez un fuerte saludo a cucu los valos saludos desde suiza gracias cucu los valdo angie ya compartí muchas gracias angie muy linda ahorita aquí está ya que nadie desatando un corte ahorita les voy a mostrar otro y después vamos a pedirle que se ponga otro traje muy lindo recuerden que pueden hacer captura de pantalla para que ustedes puedan hacer sus pedidos saludos desde la zona 15 guatemala saludos hasta la zona 15 guatemala muchas gracias estas blusas tenemos en distintos precios tenemos esta también ya helen tiene otra apuesta que es de otro precio ustedes se pueden comunicar con nosotros al número de whatsapp para hacerles llegar el catálogo de este nuevo estilo ahora ella tiene este color agua o verde menta muy bonito precioso en línea flor del café muy bonito también disponible este color se les puede hacer también las combinaciones de trajes para que ustedes puedan ahí sí combinarlo bien y nosotros les mandamos las fotos podemos atenderlos por videollamada también saludos desde joyabaj quiche saludos hasta el quiche gracias por estar en la transmisión a las personas que me están escribiendo por whatsapp ya cuando terminemos la transmisión ya les voy a estar respondiendo saludos mucho ahorita vamos a decirle a ya que alguien se va a ir a poner otro hermoso traje y regresa a mostrarles un poquito más de cortes típicos pedidos sí saludos desde cubulco saludos hasta cubulco gracias por estar en la transmisión saludos desde guayaquil ecuador saludos hasta ecuador muchas gracias sí israel cal para el número de teléfono es el cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres esto es lo último más que tenemos aquí en en la tienda recuerden que tenemos ahí sí que trajes para quince años bodas también para primera comunión si ustedes buscan aquí les ofrecemos todo esto me encanta cómo le queda muchas gracias alma lópez tan linda gracias un fuerte abrazo ahí por estar apoyándonos Dayan qué precio de cuál sería Dayan no sé si tú nos puedes escribir al whatsapp pueden hacer captura de pantalla para que nosotros hagamos digamos las atendamos un poquito más rápido ahí en en whatsapp ustedes nos pueden escribir y les mandamos el catálogo o si ustedes ya escogieron uno en esta transmisión en vivo nosotros les decimos si desean algún wipi se lo combinamos y hacemos los envíos este está precioso es un corte muy hermoso tiene sus franjas super penado en tono azul muy bello muy bonito ahorita vamos a mostrar otro para la persona siempre que ahora miro la marido piensa en esa persona que me dijo mostaza vamos a ver saludos dice un corte negro ahorita ahorita te buscamos un corte negro para que puedas ver vamos a ver un corte negro a ti te luce por tu color de piel dice ay pero yo pienso que a todos a todos se nos ve bonito ahí sí que hay que buscar los tonos de corte que nos favorecen más yo pienso que eso tiene mucho que ver un catálogo por favor claro que sí tenemos catálogo te lo mandamos hasta nebraska por whatsapp comunícate al cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres para que nosotros te podamos mandar el catálogo hasta allá saludos aquí este es un tono amarillo mostaza muy bonito el corte es un corte extra fino bello la verdad que se se ve muy bonito se puede combinar con quetzaltecos tejidos contamos con amplia variedad lo acerco ahí está ah sí 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 ahí sí se ve mejor recuerden que se los podemos combinar con algún tejido algún vipure contamos con amplia variedad de huipiles para que ustedes hagan las bonitas combinaciones de trajes que son cortes ahí bueno yo creo que ustedes lo escuchan muy bien ahorita lo voy a invitar que pase porque lo quieren saludar seguro aquí si son garantizados de la mejor calidad de hilo suizo cristal tenemos también de lustrina la verdad que hilo río muy bonito la verdad que son garantizados más los extra finos que cuentan con hilos exclusivos ahorita viene Jacqueline que les muestra otro estilo muy bonito para las personas que les gusta el tono morado lila este está precioso ustedes muy bonito ya ven que hasta uno con el escote a veces me preguntan que tan grande es o si miren se ve precioso con una cadenita se luce muy bien y este es un cromado un cromado un huipil cromado y este es un corte endientado precioso precioso es un color precioso te gusta mucho ese me gusta bastante y como se le ve a Jacqueline es una combinación muy muy bonita y precioso la verdad que luce bien bien el color es un yo les digo a veces color luto porque tiene el turquesa el morado pero es muy bonito muy bonito ustedes pueden hacer captura de pantalla para que ustedes puedan pedir este traje está disponible saludos desde honduras dice hasta guatemala en directo canagladis feliz noche gracias a juan ramón por esos saludos hasta honduras a leo frank un fuerte saludo a buscar navas también dice corte pastel sí amiga contamos con corte pastelito tenemos en diferentes colores y con mucho gusto si tú deseas también te podemos hacer envíos de trajes pastelito Adrián Diegues dice wow Jacqueline dice muy linda la verdad ay yo digo que sí hoy sí todos hasta me piden uno pero esos son datos personales el negro que me pidieron el negro también tenemos ese es hace un momento me pidieron el color negro ahorita les vamos a mostrar un negro sí precio por docena del corte pastel Clara Dinora te puedes comunicar conmigo al whatsapp 4369 8033 para que tú sepas también los precios por mayor saludos a de Mendoza Isaac Vázquez Osito Pérez Ramón Novia gracias a todos ustedes denle siempre compartir a la transmisión para porque debe llegar a más personas y darle reacción a los de tiktok muy bonito este es un tono negro el que me estaba preguntando es un corte muy bonito con su endientado contamos con bastantes estilos en tono negro también económicos como extra finos recuerden que tenemos de todo precio Dice me regañaron por andar viendo a Jacqueline quien lo regañaría lo regañaría la esposa la novia saludos sospechoso diría que estás viendo que estás viendo en el teléfono saludos a todos ustedes saludos a Estuardo también gracias por estar ahí en la transmisión vamos a pasarle aquí a Jacqueline también este que ya está extendido muy lindo este es un corte precioso ustedes muy bonito vamos a estirar un poquito para que lo vean así que lindo este corte tiene corazones miren que bonito aquí ven tiene una franja de corazones abajo son tres franjas y acá si es cierto son tres franjas de lado de corazón muy linda con flecha es un corte extra fino muy bonito para todos ustedes si les gusta recuerden que pueden hacer captura de pantalla y nosotros les atendemos en whatsapp saludos desde Honduras está linda la chelita dice así le dicen a una yo no sabía que así decían chelita chica chelita aquí es una chela una cerveza yo dije chelita acá por eso dije está chula la chelita saludos a Gladys también saludos que bonito dice hasta Honduras un fuerte saludo miren ese que belleza de amarillo es un amarillo oro precioso que lindo está este corte típico me gusta bastante ahí está se observa bien si verdad miren que bonito es un corte con liras tiene liras que belleza es un corte extra fino muy bonito está disponible tenemos en este en morado en todos los colores si 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 tenemos en morado candelaria Francisco puedes comunicarte con nosotros al 4369 8033 para que puedas ver en tonos en los tonos que tú desees y mi novia doña rosa está en su casa flaco mario este es en tono rosadito muy bonito saludos Jacqueline mi amor dice Giovanni ventura mariel y cal ese amarillo está muy bonito claro mari escríbenos al 4369 8033 color rojo disculpe si Gabriel escríbenos al número de whatsapp para que podamos buscarte el color me puedes mandar captura del estilo que te gustó y así nosotros te mandamos el color miren ese que hermoso ese es en tono rosado con sus franjas multicolores muy bello tiene también sus labores flechas con liras miren que lindo es un corte extra fino muy bonito para ustedes todos los que están viendo recuerden que contamos con diversos colores del mismo estilo vamos a hacerlo un poquito para atrás para que se vea no sé si se ve si ahí se observa también bien la labor muy bonito ves un corte muy bonito está disponible si vamos a ver Azucena hacemos envíos para Estados Unidos te llegan un máximo de 5 días hábiles un máximo de 5 días hábiles entonces ustedes están recibiendo de Estados Unidos a todos los estados quiero para Chiapas México dice Jera bueno también hacemos envíos a México eso lo hemos hecho también y están disponibles este es un rojo para las personas que les gustan así también el fondo negro y en rojo y hay demás colores ese que vamos a mostrar ahorita el amarillo el amarillo vieras que he mostrado como 3 amarillos eso es para Lidia que está en TikTok me puedes escribir a Whatsapp para que yo te pueda atender más rápido y mandarte también el catálogo buenas tardes dice buenas tardes a Betania gracias Juan Ramón dice saludos Jackie desde Honduras se ve bien linda dice miren ese que lindo ese es el fondo negro con franjas rojas y la voz roja muy bonita a mi me gusta bastante es un corte muy bonito muy bonito con que we peel lo combinarías tú Jacqueline un rojo un rojito verdad se ve fuerte y se ve precioso es un corte muy bonito me gusta bastante está disponible y hay varios colores varios colores para que ustedes puedan ahí sí que pedir el que más les guste vamos a mostrar este este es un corte extra fino es extra fino es de hilo cristal muy 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 fino es muy lindo me gusta bastante el tono saludos a Mario Ramón saludos cordiales dice desde Palestina saludos dice dice David Teul te mandaré a la tienda mañana porque estaban tan escondido y me cacharon dice osito claro no sé pero respondió creo que a un comentario Corina de La Roca saludos para ti también saludos hasta Venezuela un fuerte saludo que hermosa está esa mujer saludos así son las chapinas así son las chapinas miren que lindo a mi me encanta a como se le ven sabes que es lo malo las chapinas de que muy caro mantenerlas porque la ropa es cara eso sí son costosas la ropa es cierto miren como este estilo que hermoso ustedes vamos a acercarlo un poquito es un traje es un corte extra fino es corte extra fino eh pueden ustedes hacer captura de pantalla lo tenemos en el catálogo de Whatsapp también este corte lo tenemos disponible hay varios si ustedes pueden hacer captura por favor es un corte extra fino ya ya veo mensajes ahí en Whatsapp que me están preguntando por el número de Jacqueline eso no se da no tiene ya 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 escucha no tiene dice Lorenza saludos gracias Lorenza un fuerte saludo al Gilberto saludos Gilberto Ateni y Gilberto ya había leído dos comentarios un en TikTok y una acá saludos a Alem también que estás ahí me vas a mostrar ese machento ese color machento está precioso me gusta bastante es un color muy especial muy bonito saludos a Carmen a la González me encantan esos trajes saludos desde Santa Rosa saludos hasta Santa Rosa Carmen gracias por estarnos viendo saludos a Day hola Madrina que bonitos están los cortes dice gracias mi Dayan linda por estar en la transmisión ahí dale muchos corazoncitos jejeje en donde estamos ubicados dicen en TikTok estamos ubicados en la zona 4 de Cobán en la zona 4 de Cobán alguna indicación que dieras Jacqueline para las personas que tal vez no conocen la tienda estamos cerca del antiguo mercado de la terminal eso cerca del antiguo mercado de la terminal miren ese es un tono machento muy bonito a mi me gusta mucho este color y es fuerte a veces no se distingue bien pero yo lo veo fuerte sabes es que es el tipo de material está por eso los colores son muy 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 fuertes porque es de primera es de primera exacto y resalta bastante se ve bien fuerte este este color me gusta bastante si a ustedes les gusta recuerden hacer captura de pantalla para que ustedes lo puedan pedir por medio de nuestro número 43698033 para las personas que me están llamando en este momento vamos solo termina la transmisión y les voy a estar atendiendo vamos a pedir aquí ahora sí a Jacqueline que se vaya a poner otro traje de los que tiene ya preparados para que les siga mostrando los que ella se para que ustedes vean cómo se ven puestos porque a veces uno los ve así nada más en una solo así los enseñan y uno no sabe cómo se puede ver y yo creo que es bonito que alguien se los ponga los luzca para que ustedes se den la idea de qué lindo se ven los trajes típicos la verdad que hay tanto diseño y recuerden que a veces son diseños únicos tuvimos bastantes diseños había un tiempo que tuvimos ay un mariposa extra fino lo tuvimos por un año yo recuerdo que mi suegra Cana de Lais y luego se acabó y a veces me han pedido ese mismo corte y a veces ya no regresa ya no regresa entonces si ustedes desean algún traje típico pueden hacer la captura del que más les guste los estilos son únicos sale uno exactamente vamos renovando estilos por eso es lo que yo les digo a veces ya no de aquí me han mandado fotos de antes yo le digo ya no están disponibles pero por eso estamos haciendo esa transmisión para que ustedes vean los cortes disponibles que tenemos ahora y que ustedes se pueden comunicar al whatsapp para hacer sus pedidos hola que tal canche dice saludos si calita no respondemos whatsapp ahorita porque estamos en transmisión ese trae un bordado ese trae un bordado ese trae un bordado vamos a ah si 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 ya lo vi es diferente el tipo de bordado es diferente el tipo de bordado lo podemos ver lo logramen saludos aquí a Ambrosio López saludos hasta Michigan a Olga Raj a Carmen del Castillo saludos para ti Vidal Moreno saludos también gracias por estar en la transmisión saludos a variedades online está planchado si está planchado es corte planchado este es muy bonito me gusta bastante ustedes pueden hacer captura para que nosotros uy se va a quedar acá para que nosotros podamos mandarle los precios o el catálogo de los cortes típicos vamos a extender este está muy bonito para que ustedes tengan ahí si una variedad para que puedan ver todo lo que les ofrecemos acá dice con envientado amarillo fondo negro si tenemos danos tiempo vamos a ver ahorita te buscamos uno fondo negro con envientado y amarillo si hay David si si desean precios por favor comunicarse al número de whatsapp cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres para que ustedes puedan hacer sus pedidos este es un corte muy lindo ustedes pueden ver precioso me gusta bastante es en multicolor pero son colores un poquito más oscuritos es precioso les voy a mostrar un poquito la labor pueden ver pueden ver se ve muy bonito se lo podemos combinar con un hermoso tejido o un with pure la tienda se llama Canagladis es la tienda de Canagladis si aquí ya nos vinieron a saludar estamos esta la tienda de Canagladis vamos a ver vamos a ver Christy oh vaya que Dios la bendiga señor Mario saludos a Christy gracias por estar en la transmisión fondo negro con amarillo aquí está fondo negro con amarillo y también tenemos en dientado este no es en dientado pero si tenemos para las personas que me están preguntando Leti Pop gracias por estar en la transmisión a Princes Sánchez gracias que Dios bendiga mi hijo Christy gracias mi amable Christy un fuerte saludo para toda tu familia Silvia Gómez gracias Silvia por estar en la transmisión gracias por ese cumplea ahí en TikTok tan bella luces radiante con ese whipi muchas gracias muy linda un fuerte saludo para ti si para las personas que usan sin plisado también tenemos disponible sin el plisado solo así sin costura y sin plisado para las personas que deseen liso tenemos disponible dice yo estoy aquí en frente de la tienda de Canaglades ahora quien será quien será saludos yo miro aquí al cliente que acaba de entrar y dije será él el joven que me está saludando tal vez porque lo vi que estaba con el teléfono saludos a Doris Escobar saludos desde el sur de Carolina hermosa gracias un fuerte saludo para ti Doris saludos a Rodrigo Fuentes gracias a ti también un fuerte saludo a Olga precio del corte cual sería puedes comunicarte al número de WhatsApp 43 69 80 33 ahora viene Jacqueline mostrando un hermoso traje rojo muy bonito me encanta ese tono que belleza el traje típico miren ese bordado es multicolor porque se combina bien con el corte típico es un Vipure de aplicación le decimos aplicación cuando se levantan las florecitas las hojitas está muy bonito y el corte es un corte extra fino se ve precioso la verdad que está hermoso ya que me gusta bastante no le ha gustado Jacqueline todos los caballos este y no sé si se logra ver tiene tacones rojos se ve muy bonito el traje ve ahí está con tacones rojos miren que bonito tomaron atolito con con una cobanera así como ya aquí vinieron a tomar cafecita y visitaron una tarde en Marimba si verdad yo creo que hay muchos ahí que andan ahí ya tal vez nos va a ver que no son de Guatemala pero solo échense un quemón pues verdad ahora una vuelta y aquí vamos a verlo bien bonito miren que precioso este traje típico muy bello me gusta bastante dice ánimo razo saludos desde Monchis Sinaloa dice Carlos gracias Carlos saludos sí aquí hay un fondo negro con franjas naranjas para la persona que está preguntando saludos que Dios les venía gracias Pablo por ese saludo hola bonita está bonita la tienda gracias Arnold Lómez un fuerte saludo para ti saludos también vamos a ver aquí me está marcando batería ahí está saludos a Norma saludos desde Bronx de Nueva York que Dios les bendiga siempre gracias saludos hasta el Bronx allá en Nueva York miren este qué lindo está este traje miren qué hermoso las labores es en tono naranja pero tiene así como sí lila lila y azul en fondo negro está precioso vamos a extenderlo un poquito para que se vea bien no sé si se logra ver los colores las franjas moradas que tiene acá con azul verde jade si les gusta pueden hacer captura de pantalla y escribirnos al whatsapp nos pueden escribir al whatsapp para que ustedes puedan adquirir ese ese corte típico dice Raúl Loza muy bonito hey gracias saludos a aquí también a Kei Gramajo saludos a Beto Torres gracias a todos ustedes saludos a Elisa que nos estás visualizando a Michelle claro Michelle si deseas precio te puedes comunicar color café muy bien para la que está preguntando un fino de lustrina en color café aquí te ahorita te voy a empezar a extender mientras Jacqueline termina de mostrar este lindo fusia fusia es verdad fusia con rosado muy bonito es un corte precioso se combina bien con un huipil así que sea ya rosadito o fusia que resalte verdad muy bello me gusta bastante ese color está disponible recuerden pueden hacer captura de pantalla para que nosotros podamos atenderlos más rápido y en whatsapp en el 43 69 80 33 3 para la persona que pidió este es de lustrina en café es corte extra fino para la persona que preguntó este es en tono café de lustrina ustedes pueden hacer captura o la persona que preguntó le puede hacer y me puede escribir whatsapp al 43 69 80 33 dice Chelita Yach hola mamita dios la bendiga bendiciones para todos los chicos desde brooklyn nueva york saludos a Chelita Yach gracias por estar ahí saludándonos hacemos envíos a áfrica omar si hacemos envíos a áfrica crochet esos son suizos estos son bueno pero las técnicas de crochet son crochets pero no son de el iris sino son de puro hilo suizo es el que no estira este ya lo habíamos mostrado en tiktok anteriormente pero en facebook todavía no lo habíamos mostrado este no estira todos los diseños crochet son únicos o sea ustedes me dicen dos de este no hay solo hay uno por color más o menos para las personas que le estén pueden hacer captura este está precioso a mí me gusta mucho ah pues está al revés hay que dar la vuelta esas son esas son de ángel verdad como se llaman alas de ángel miren que belleza ese y se tiene aquí perlas tienen perlitas son diseños bien bien únicos son perlas preciosos está muy lindo ay que lindo se ve preciosos son las alitas de ángel hey compra no no estuviste ah están respondiendo a otro no sé qué le está respondiendo carlos santana saludos mar y todas las familias de sacramento california saludos hasta sacramento gracias por los saludos fuerte saludo para ti también vamos a leer aquí a todas las personas que nos están preguntando de algunos cortes que ya pasamos recuerden que nos pueden escribir al whatsapp para que ustedes puedan hacer sus pedidos pueden hacer captura ahorita que ya que está mostrando aquí el producto ustedes pueden hacer captura de pantalla y escribirnos al whatsapp para que los podamos atender y hacer sus envíos estamos ubicados dice el tigre donde están ubicados disculpe señor estamos ubicados aquí en coban alta verapaz en la zona 4 en la zona 4 de coban aquí tenemos este está bonito son fresas está al revés también así también di cuenta siempre los ponemos al revés para que son delicados y tienen perlitas tienen perlitas exacto para que tener el cuidado con el tejido verdad que es muy elaborado y así que muy bonito miren son fresas fresas y tienen sus perlitas doradas son perlas doradas creo que hasta con unos aretitos así como los que tiene ya que son así doraditos combinan re bien con este wifi son fresitas tienen sus hojitas ese detalle de las cabecitas en fondo verde oscuro muy bonito está disponible recuerden que son diseños únicos únicos de crochet en suizo no estiran diana choc dice niña de 8 meses si tenemos tenemos no tenemos mucho pero si tenemos algunos estilos te puedes comunicar con nosotros a whatsapp para que te puedan mandar algunas fotos de algunos ahí si de algunos estilos saludos de niña de 8 meses saludos desde tennessee saludos a marina lópez el y pérez también un fuerte saludo maria lorenzo recuerda que te puedes comunicar con nosotros al número de whatsapp para hacer tus envíos le 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 decimos fresita ya que dice por el wifi está bien dice muy bien van variando sus y de precio según el que te guste porque hay uno de fresita de ángeles o sea de alas de ángel y de uvita pero mostramos los tres muy bonito este es un corte crisantemo de verdad con su pepenado en tono en tono rojo este tiene corazones chiquitos y tiene personitas también se puede ver ahí las personas las flechas y los las personas muy bonito es un corte fino para las personas que buscan también trajes finos lo tenemos disponibles en diferentes colores tenemos variedad de colores en este corte típico vamos a mostrar este también muy bonito en verde ese es un verde miren que hermoso está tiene sus labores en blanco muy bello con su pepenado si les gusta ustedes la verdad que tienen solo de escoger el color que más les guste para que nosotros podamos atenderles y buscarles el traje que ustedes están buscando recuerden que tenemos para la ocasión ideal ahora vamos a pedirle a la cliente que se va a poner otro traje muy bello que ella tiene unos hermosos trajes para mostrarlos esta tarde entonces acá les vamos a decir que se cambie para que nos vaya a mostrar otro traje saludos aquí a flori te puedes comunicar al número de whatsapp para que te mandamos a catálogo captura de pantalla del que te gustó para que te atendamos saludos desde zona 7 guatemala saludos hasta allá gracias angela alvarado también un fuerte saludo a saúl romero daiguerra en café por favor en café que estilo sería si no escríbeme también en whatsapp ese estilo en café y te lo buscamos saludos a miguel ramos a mario shol gracias también saludos a jeffrey gracias saludos canche gracias desde puerto champerico gracias a todos los que nos están viendo también por tiktok recuerden que estamos también en facebook en la página de canailais y estamos en tiktok en la página de canacanche hola buenas tardes maris rodríguez saludos para ti saludos hasta san antonio texas dice espinoza aguilar gracias por estar viéndonos vamos a mostrarles este traje traje precioso que tenemos este corte perdón este corte hermoso que tenemos acá estos son estilos nuevos estamos mostrando únicamente estilos nuevos no sé si se ve la franja ahí está ahí se ve bien ahí está está muy bonito tiene su franja de bordado muy bella la verdad que está precioso este corte tiene en todo alrededor del corte su franja multicolor se puede hacer combinaciones muy bonitas con algún wipi que le vaya como al corte a la franja es de dos de doble lado tiene como adelante como atrás también el bordado no es le cambia no les cambia ahí en otros estilos ahorita les voy a mostrar otro estamos en coban alfredo saludos a tommy junio reginaldo martínez gracias pueden hacer pedidos al número de whatsapp para que podamos ahí sí que atenderlos con el diseño que más les guste ahorita va a venir ya que le intenta un bien con otro estilo ya así luciéndolo para que ustedes puedan verlo saludos a fernando va alicef también fer corte de 400 también tenemos claro que sí tenemos económico medio y extra fino para todo entonces ustedes nos pueden escribir a whatsapp me pueden decir quiero este traje de de chela el tradicional de quetzalteco no lo tenemos pero sí tenemos parecidos bordado quetzalteco si tenemos miren qué belleza de corte típico me encanta muy bonito su bordado de ramilletes recuerden compartir la transmisión por favor y darle más hola hola saludos a típico hernández saludos aquí tenemos este miren qué hermoso de ramos muy bonito me encanta precioso para las personas que les gusta tenemos este estilo muy bonito disponible huipil precio si tenemos diferentes huipiles en distintos precios no sé cuál buscas así como este nuevo estilo que tengo yo esta esta tarde les voy a mostrar también este dónde estamos ubicados estamos ubicados en la zona 4 de Cobán Alta Verapaz en la bajada de China Shopping ahora porque aquí está China Shopping aquí arribito trajes para nena de dos años y contamos tenemos para Leticia claro tenemos solo escríbenos al número de WhatsApp cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres saludos a Dilcia también que estás ahí en la transmisión saludos a a Cel Sánchez Santiago Mo gracias a Ruday Choc también que estás ahí ahorita les voy a antes que les muestre ese para si ya quieren que tan linda que está ese ese es especial ese es como morado con amarillo y verde el corso está precioso este ya no tiene el hombro caído pero es del mismo material del anterior ¿cómo te sentís en ese estilo? está muy bonito y colorido si bien colorido y el corte le combina re bien tiene los tonos del huipil que es el amarillo el verde yo creo que está precioso es un estilo muy muy bonito me gusta y le luce muy bonito a Jacqueline me gusta bastante ese estilo recuerden pueden hacer captura de pantalla para que ustedes puedan hacer el pedido de este traje les estamos mostrando unos trajes ya con Jacqueline así puestos para que ustedes ya vean las combinaciones que tenemos o les podemos hacer a ustedes así como en este corte flor de café les podemos buscar a un bonito huipil que le combine buenas tardes compartido dice Lidia dice saludos gracias a Lidia a Angelia de la China saludos también Elizabeth a Rolando Esteban Cucuy gracias también por estar en la traducción todos son diseños exclusivos de la tienda todos son estos son diseños exclusivos de la tienda de Canagladis ustedes pueden hacer sus pedidos saludos a Jocaluz a Jeremia a Rolando Esteban gracias gracias a Elizabeth 502 que te has unido a TikTok también gracias a todos ustedes que nos están viendo ahí de diferentes lugares en esta transmisión de esta tarde para que ustedes conozcan un poquito del producto que tenemos aquí en tienda Canagladis recuerden que ustedes pueden hacer sus pedidos al 4369-8033 y pueden pedir el catálogo también el que tenemos en WhatsApp las personas que hayan dejado un mensaje ya sean tiktok o aquí en el messenger les vamos a estar respondiendo saludos a Reina Cruz desde Boston saludos gracias por estar en esta tarde vamos a pasarle aquí a Jacqueline otro color muy bonito para que ella pueda mostrar este que hermoso se le ve ese traje ese traje como moradito está muy bonito le luce bastante bien la verdad que se ve muy bonito ustedes se pueden ahí van viendo ya 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 cuantos trajes te has puesto ya que le hemos puesto cinco creo cinco verdad las personas que se están uniendo ahora a la transmisión cuando termine en los de Facebook la pueden volver a ver para que puedan ver los estilos que mostramos esta tarde y en tiktok también pueden ir a la página de Canagladis y si no más tarde en tiktok voy a subir algún corto para que ustedes vean un huipil negro multicolor porfa ahorita vamos a buscar un negro multicolor está precioso porque ese naranja tiene rosado, verde, azul, los colores se ven preciosos se ven muy bonito, me gusta bastante es un corte muy bonito el tono recuerden pueden hacer captura si les gustó ese corte típico saludos a Mariana Tiul Morenita Moreno gracias por estar en la transmisión saludos a Lisette Uriza gracias por estar ahí Variedades María Auxiliadora también gracias tenemos diferentes cortes típicos para que ustedes puedan ver ese es un color, como le dirías, celeste o no? si es como un color color turquesa turquesa, algo así muy bonito muy bonito me gusta bastante como se mira las personas si les gusta pueden hacer captura de pantalla ya vamos llegando casi al final de esta transmisión vamos a pedirle a alguien que se pruebe el último corte típico que tenemos por allá para que ya lo luzca y vamos a mostrar algunos tejidos ahorita si, tenemos tejidos este hermoso tejido que es de macetas de macetas estos están de moda la verdad que si ustedes les gusta están disponibles lo voy a enfocar así más de cerca para que lo vean estos son únicos son diseños únicos no se repiten colores de lienzo si ustedes desean pueden hacer captura de pantalla y escribirnos al número de whatsapp hechos a mano ustedes pueden ver el trabajo que tienen estos whipiles de las señoras las artesanas ustedes es un trabajo increíble cuánto tiempo les lleva hacer esto aquí se ve bien tupido lo de la parte de atrás significa que es un whipil fino y el dibujo de adelante precioso las macetas las flores está hermoso para todos ustedes es un whipil muy muy lindo para las personas que les gusta pueden hacer captura saludos a jose cruz saludos hasta el salvador a roly almendrades también saludos a tierra generosa de chahuayaco dice saludos saludos aquí a ruth noemi así ahorita te lo dicto el número de dictado de espacio muy bien cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres cuarenta y tres seis nueve ochenta treinta y tres muy lindo este este me encanta este este lienzo está precioso también les voy a mostrar este en color verde menta para mí es el verde menta el agua muy bonito miren es también de maceta se los voy a enfocar así cerca muy bonito el trabajo saludos a juan carlos hasta virginia saludos a claudia lópez también que está haciendo la transmisión miren qué hermoso el trabajo que tiene este whipil también se puede admirar muy bonito todo whipil tiene diferente precio no son los mismos precios para estos tejidos todos los tejidos tienen diferente precio se pueden comunicar al whatsapp cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres para que ustedes puedan hacer sus pedidos marina lópez saludos hasta tenis y gracias por estar en la transmisión de esta tarde para las personas que me están describiendo por whatsapp también al finalizar les voy a estar yo respondiendo miren este qué hermoso vamos a ver le voy a colocar bien más que lo tengo torcido ahí está saludos dice wilbert de morales saludos desde chicas de nango saludos hasta chichi saludos a héctor pop que estás ahí en tiktok gracias iván lópez gracias también armando lópez saludos para ti también dina palomino gracias por estar en la transmisión son diseños únicos preciosos estos tejidos miren qué hermoso o sea ustedes yo lo levanto y digo wow qué lindo miren todo este trabajo tenemos en rojo claro que sí tenemos diferentes colores esos son algunos de los que les estoy mostrando esta tarde para las personas que deseen tenemos en también en color rojo saludos a walter gonzález hasta miami saludos hasta miami saludos hasta miami keila lópez saludos hasta atlanta gracias por estarnos viendo muy lindo miren precioso precioso se pueden comunicar el número de whatsapp cuarenta y tres seis nueve ochenta treinta y tres para que puedan ustedes hacer sus pedidos ya sea de corte típico huipiles o tejidos este es un hermoso color ahorita les voy a pasar otro que tenía aquí listo en color jade muy bonito este corte precioso tono jade con pepe nado muy bonito me gusta bastante recuerden que contamos con variedad de cortes típicos en estilo gradiola crisantemo flor del café y también contamos con estilos como los que ustedes desean si ustedes buscan uno les aseguro que aquí se los encontramos bendiciones para mar y mendoza aquí viene ya que le mostrano el último traje de la tarde para que ustedes lo puedan ver qué lindo ese es un verde verde aceituno qué bonito ya que muy bonito y el huipil es fresco verdad y es cómodo a mí me gusta bastante porque esos son cómodos y frescos y se ven preciosos incluso para las personas hay personas que les gustan si les queda muy largo se les puede hacer todavía aquí la orillita ahí como ustedes quieran este es así le queda allá en ellas altas entonces se le ve precioso muy bonito me encanta y cuando son chaparritos o se suben ruedos o se suben ruedos y se le hace la orilla y se ve hermosa muy bonito ahorita le voy a pasar unos tejidos todavía bien, bien, bien bonito esta vez qué dice se veía está bonito va sí, está lindo qué hermoso ese corte miren qué lindo a mí me encanta está precioso se ve muy bonito aquí estoy visualizando a los ángeles california dice saludos compartan por favor la transmisión denle reacción también para que podamos llegar a más personas gracias por compartir a los que están compartiendo esta transmisión de esta tarde pueden hacer captura de pantalla del corte que más les guste el facebook va a quedar guardado entonces ustedes pueden volverlo a ver gracias a todas esas personas que están mandando sus corazones para que podamos pues ahí sí que más personas nos vean este es un girasol en tono naranja precioso fuerte encendido el color está disponible ustedes pueden hacer captura del que más les guste recuerden que todo es trabajo a mano y es fino muy bonito saludos a Marta Cho que está ahí también en el tiktok saludos a Carlos Escobar buenas noches señoras saludos de Kentucky saludos hasta Kentucky gracias por estar ahí ese es un tono celeste fondo celeste fondo celeste muy bonito saludos a Ubi desde Estados Unidos gracias a todos ustedes que están en esta transmisión de esta tarde me encanta ese tono celeste muy bonito este es en tono azul es un azul precioso ustedes miren que fuerte ese azul ese girasol que lindo saludos a todos ustedes a Raúl Juárez se está conectando Gabriela te puedes también comunicar al número de whatsapp Gabriela 4369 8033 para hacer tus pedidos miren ese machento que hermoso machento con multicolor que precioso y se siente verdad que suave bonito la verdad que está muy bonito aquí les vamos a mostrar unos conejitos todavía estos son corte conejito los conejitos ustedes pueden hacer ahí su captura si les gustó alguno necesito un uno completo claro que sí te lo hacemos escríbenos al whatsapp 4369 8033 saludos desde Maryland saludos este es un conejo miren que lindo ahí está el conejito aquí está estos tienen chuntillos y conejos que lindo que bonito ya lo vi que bonito hay de todos los colores en este corte típico tenemos de diferentes tonos este es en tono cafecito pero tenemos en turquesa rosado multicolor de este estilo conejito le decimos nosotros el conejito tenemos este también gracias a todos ustedes a Cindy a Maxi Rodríguez Margarita gracias saludos a ti miren qué lindo ese ese está precioso es mariposa son mariposas con flecha es mariposa tiene todo el corte tiene mariposa hay en otros tonos para las personas que desean pueden hacer captura de pantalla está muy bonito este corte típico con franjas azules y rojas el famoso caracolín ay si el famoso caracolín vamos a mostrar este famoso caracolín yo creo que muchas personas de ustedes conocen el caracolín hay en diferentes colores el caracolín saludos a Salomón Gutiérrez a Margarita gracias recuerden darle reacción ahí al en vivo para que ustedes puedan ahí si llegara más lleguemos nosotros a más personas compartan transmisión se les agradece mucho gracias a esas personas que dan corazoncitos miren qué lindo este es el famoso caracolín tenemos en diferentes colores para las personas que deseen tenemos en diferentes tonalidades de este corte típico con el conejito hay tres líneas ajá está el de lustrina que mostraste y está este está este que es este hilo río y este en seda ah muy bien el conejito está en tres variedades está en lustrina en seda que es este y este en hilo río tenemos de lustrina de seda y de hilo río este es el de seda este es el hilo río y el que mostré anteriormente era el de lustrina miren qué bonito se ve la diferencia amigos o sea así se ve miren qué bonito este es de hilo río precioso tiene corazoncitos es un multicolor pero tiene al conejito ahí está el conejito muy bonito ese color está precioso me gusta bastante pueden hacer captura para que podamos nosotros también y saber lo que les gusta el pedido recuerden lo hacen a 43 69 80 33 y les voy a mostrar este que es el de seda conejito de seda siente la diferencia de material verdad que se siente es que se siente cuando uno ya los toca los si este es de seda conejito de seda muy bonito precioso está disponible para las personas que deseen conejito de seda saludos a todos ustedes recuerden hacer captura de pantalla del estilo que más les haya gustado esta noche ya ya es noche nos agarró la noche aquí con Jacqueline y si les gustó algún traje que tuvo Jacqueline esta tarde noche pueden escribirnos al whatsapp no sé si tienes algunas palabras Jacqueline para despedirte que nos escriban que nos busquen que compren todos los cortes la verdad es que están bien lindos los diseños son bien originales o sea no son cortes que van a ver en cualquier lado y pues alíñense porque si se vio muy bonito muy bonitos la verdad que le agradecemos bastante a Jacqueline por estar aquí en esta transmisión de este día la verdad que habernos acompañado aquí en facebook y en tiktok gracias por estar acá con nosotros y ahí sí que si les gusta algún traje que ya tuvo recuerden que pueden mandarnos las capturas al 4369-8033 muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí y esperamos que pues pronto nos volvamos a ver ya sea en esta semana o el fin de semana les mando un fuerte saludos a todos ustedes unos sin planchados unos sin planchados ya vino ya nos estábamos despidiendo y aquí vienen unos sin planchados unos sin planchados vamos a mostrar también unos sin planchados para las personas que me piden a veces sin planchado con esto nos despedimos ya para que ustedes puedan verlos son muy bonitos pueden hacer captura de alguno de que les guste más tenemos en diferentes tonalidades solo pueden hacer sus pedidos y con mucho gusto las capturas ese es en tono turquesa muy bonito preciosos y ahorita viene un verde no sé si está al revés no perdón sí este también te los paso al revés ese miren que hermoso está precioso ese corte típico se le ve bien sus labores para las personas que los usan con faja los podemos también enviar ese me gusta es un amarillo con rosado me gusta bastante ese amarillo con rosado es mostaza mostaza o amarillo sí es como mostaza como mostaza verdad más mostaza veo yo igual este que es este tono así en fondo negro precioso me encanta con lira pueden hacer captura el que más les guste hacer captura de pantalla para que ustedes puedan adquirir el que más les guste miren ese que lindo este está precioso es bien fuerte bien encendido sí tiene gatos sí tiene gatito y es bien encendido aquí está este que es también precioso es una maceta es una maceta con flores se ve precioso se ve bien bien la labor este es mariposa que belleza recuerden que si ustedes desean uno nos pueden decir y si lo quieren plisado nosotros se los podemos plisar podemos plisárselo y si no pues también lo pueden usar con su fajita muy hermoso me encanta miren esto fondo negro con fucia precioso recuerden que si les gustó uno de los que estamos pasando hacerle captura saludos a todos ustedes que están ahí gracias y darles reacción amigos que está pasando darle una reacción de corazoncitos ahí para que lleguemos a más estamos mostrándoles aquí sin plisado gracias a los amigos ustedes de tiktok que nos mandan corazones y a esos likes de facebook por favor gracias muy lindo ese me gusta es de como pescados no? si son pescaditos son pescaditos que lindo ustedes precioso el pescadito se ve precioso este las manos quedando bien jajaja ese es de flechas flechitas muy bonito flechas para las personas que les gustan las flechas están preciosos recuerden que pueden hacer captura al que más les gustó una captura para que ustedes puedan ahí sí que eh mandármelo por whatsapp que es el cuarenta y tres sesenta y nueve ochenta treinta y tres vamos a estar atendiendo de atrás para adelante digamos que si ustedes me escribieron de primero cuando empezó la transmisión son los primeros en que vamos a estar respondiendo mensaje por favor tener paciencia para las personas que nos van escribiendo y también no les respondemos inmediatamente vamos en orden y vamos a ir sacando pedidos que lindo este es azulado con amarillo con que color de faja un amarillita verdad seguramente es una maceta pensó que lo tenia al revés ustedes ya le vi je 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 este ah solo un lado un lado tiene la maceta ajá solo un lado tiene la maceta que bonito ustedes que precioso este que es en tono turquesa y tiene su brillo pero es un brillo fino no se si se distingue en la cámara pero es un brillo fino fino muy bonito me encanta este este de flecho ay mira los personitos je 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 ese esta bien bien curioso bien bonito me gusta bastante muy lindo a mi me encanta este yo creo que este tal vez yo me lo voy a poner, está muy bonito aquí tenemos este también muy bonito precioso y creo que este es el último ese vamos a ver está al revés, no no yo creo que sí ahí está, ahí está, muy bonito lo tenemos disponible para todas las personas que deseen, recuerden que nos pueden hacer los pedidos al 4369 8033 muchas gracias a ustedes ahí sí por estarnos viendo por haber visto esta transmisión hay muchos corazoncitos para Jacqueline que nos estuvo ahí ayudando esta tarde noche y muchas gracias a todos ustedes, recuerden que si les gustó uno, mandarlo por Whatsapp y les vamos a estar respondiendo un fuerte saludo para todos ustedes feliz noche